Es de otro amigo, poeta, conocido de todos nosotros, ganador del gran ilustrísimo certamen de poesía erótica de Arcadia. Sí, sí, lo ganó él. Lo ganó él, Miguel Ángel Barrera. Debe andar por aquí porque ya lo he visto antes. Así que, uno en verso de él. Entre tus labios, de ciudad xaró, tenderme como un buce insecto. Y de colorañir, abrir las alas, rozar tu garganta. Y de pronto, un día notar, cuánto tiempo ha pasado, cuánto tiempo ha pasado. Aquel niño, mis barbas creciendo entre sus ojos. Quise decir, el niño, el niño que te piso entera, aún creciendo sus barbas bajo el mar. Entre tus labios, de ciudad xaró, tenderme como un buce insecto. Y de colorañir, abrir las alas, rozar tu garganta. Y de pronto, un día notar, cuánto tiempo ha pasado, cuánto tiempo ha pasado. Cuánto tiempo ha pasado. Cuánto tiempo ha pasado. Aplausos. 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 Aplausos.